Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo inglés de Grove Williams porque como sabemos Williams y Rocket tienden su asociación hasta el año 1023 y bueno, el sponsor principal del equipo inglés de Grove ha alargado su acuerdo por dos años más y bueno, finalmente, de hecho, pese a los resultados que tiene en este 2019 la compañía telefónica Rocket junto a Williams han confirmado la extensión de su contrato y bueno, el nuevo patrocinador de Williams estaría contento con la colaboración y firmaron ya por dos temporadas más, después de algún rumor que hablaba de una posible salida del polaco Robert Kubica a la Fórmula 1 que podría llevar a Rocket a abandonar este acuerdo con Williams nada más lejos de la realidad así que ambos han anunciado un acuerdo todavía más fuerte que los une hasta la temporada 1023 como mínimo independiente de lo que pase con el corredor polaco y bueno, Rocket apareció en Williams de manera salvadora después de que a finales de la temporada anterior, 2018 el equipo perdiese a Martini como patrocinador que el que fuera ese mismo hasta desde el año 2014 pero tras la caída libre, el equipo que pasó a ocupar las primeras posiciones a las últimas en solo 5 años decidió no seguir con ese contrato con la marca de alimentación italiana y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao